Una palomita blanca, de piquito colorado Ayer yo la vi llorando, por las cumbres de un guayado Currucu, currucu, le cantaba el palomito Currucu, currucu, que volviera su lirito Blanca palomita vuela Vuela por esas praderas Yo aquí te estaré esperando Aunque de dolor me muera Currucu, currucu, le cantaba el palomito Currucu, currucu, que volviera su lirito Currucu En las cumbres del guayado muy cerca del palomar, ahí estaba la paloma, llorando sin descansar. Currucú, currucú, le cantaba el palomito, currucú, currucú, que volvieras unidito. Currucú, currucú, currucú.